Bueno, entonces, estábamos viendo otra figura de mérito, que es la eficiencia de utilización del gas. En este caso, el propelente, para generar el haz de iones. Y eso es lo que se define como nu sub g, y es la comparación de cuántos iones estoy generando en flujo versus cuántos neutros estamos inyectando para hacer ese haz. Y les decía que para aplicaciones espaciales, esa eficiencia de utilización del gas suele andar en un valor de 0.9. Muy bien. Entonces, lo que uno hace para obtener una eficiencia global, eficiencia total, es multiplicar la eficiencia eléctrica, que ya la habíamos definido en términos de la potencia del haz y la potencia de la fuente, multiplicarla por la eficiencia del gas, la eficiencia del propelente. Y ese producto, entonces, me define una eficiencia global. Los valores habituales de esta eficiencia suelen andar en valores mayores a 0.85 para las máquinas de Ion de Kaplan, que es las que vamos a ver ahora más adelante. Y existen otras fuentes, como la plasma dinámica, que suele tener valores de 0.5. Entonces, esto es una forma de cuantificar una eficiencia en términos de dos eficiencias, dos figuras de mérito que me dan información respecto a si mi diseño es bueno o no. En tanto, lo veo una eficiencia global suficientemente grande, pues mi diseño será bastante bueno. Vamos a hablar ahora de parámetros de rendimiento de las fuentes de iones. Entonces, volvemos a la eficiencia del gas, la eficiencia del propelente. La habíamos definido de esta manera. Y la fuente de neutros la definimos de esta manera. Observen que si yo despejo esta fuente de neutros en esta fracción como un todo, entonces puedo obtener que la fuente de neutros tiene una dependencia con la corriente del haz, con esa eficiencia del gas propelente, con la carga elemental y con el nivel de ionización. Eso sería una forma de cuantificar esa fuente de neutros que está en términos de átomos por segundo. Generalmente, estas fuentes de iones, como mencionaba antes, suelen trabajar a presiones relativamente bajas. Un militor donde 760 toro representa una atmósfera. Aquí hablamos de 10 a la menos 3 toro. Y en pascales, 0.13 pascales. Desde luego, esto involucra el uso de todo un sistema de vacío para generar esas presiones bajas. Quisiera aquí entonces dar un ejemplo para una fuente de iones que produce un amperio de iones cargados. La eficiencia de utilización de gas puede andar en 0.5, lo que requiere un flujo de gas de 1.25 por 10 a las 19 átomos por segundo. Esta es justamente la corriente del haz, un amperio, un amperio como tal. Y tenemos una eficiencia de utilización de gas de 0.5 y el flujo de gas con este valor. Eso para que se hagan una idea de las magnitudes que estamos hablando. Para un plasma generado con argón, entonces con presiones de 10 a la menos 4. Eso llevaría a un tamaño de diámetro de pared de 18.5 centímetros, que es el tamaño habitual de una bomba turcomolecular, como las que tenemos en el laboratorio. Bueno, eso era nada más para dar un dato, que se hagan una idea de la magnitud de los números habituales. Las presiones bastante bajas, corrientes de 1 amperio, magnitudes de átomos por segundo de esta cantidad y eficiencia de utilización de gas. Ahora, algunas cosas generales que también ya hemos visto. Si queremos definir ahora el flujo, el flujo del haz, representado por gamma sub B, entonces necesitamos la corriente que tiene el haz, necesitamos el diámetro que tiene el haz, necesitamos el nivel de ionización en los átomos de los cuales estamos generando iones. Observen que por aquí dentro está el área, ¿verdad? Pi diámetro entre 2 al cuadrado, aquí el área está. Y lo que tenemos es el flujo, que lo definimos como iones por metro cuadrado por segundo. Entonces esta relación me permitiría a mí encontrar cuál es el flujo de iones del haz, cuántos iones por cada metro cuadrado por segundo están pasando por el haz. Si pensamos que ese dispositivo que me genera el haz sigue la relación de Chai, sigue la teoría de Chai, diríamos entonces que la densidad de corriente está de esta manera, según el planteamiento de Chai. La fuente es una fuente limitada de carga de espacio. Y entonces nosotros podemos poner esta densidad de corriente de Chai dentro de la fórmula que me da el flujo del haz. Porque el flujo del haz depende de la densidad de corriente de esta manera. Si usted divide, si usted divide la densidad de corriente entre el nivel de ionización y la carga elemental, obtiene el flujo también. Y claro, entonces nada más sustituir la densidad de corriente según el modelo de Chai, y entonces con esto usted obtendría para un haz de iones que sigue la relación de Chai, cuál sería el flujo de iones por metro cuadrado por segundo que podría lograr. Entonces eso es una forma de cuantificar cuál podría ser el flujo. Si por el contrario, suponga usted de que su haz no sigue esa relación de Chai, entonces usted puede usar conceptos generales. El concepto general de la densidad de corriente, por definición, es corriente entre área. Entonces considerando que el diámetro del haz es D, sería pi diámetro entre 2 al cuadrado. Esto que tengo aquí es entonces el área. Es corriente partido de área. Y por definición, la densidad de corriente, yo la puedo poner también como densidad por velocidad, donde la velocidad es la velocidad del haz. Esa velocidad deriva, llamémosla. La velocidad con la que los iones se están moviendo. Y esto es la densidad de iones. Luego tendríamos aquí agregando, como estamos hablando de una densidad de corriente de iones, el nivel de irización y la carga elemental. Y eso me daría la densidad de corriente. Esto en el caso de que mi diseño no siga la relación de Chai. Esto es ya una fórmula general basada en definición general de lo que es densidad de corriente. Y entonces uno podría despejar la densidad de los iones y sustituir la velocidad de los iones con esta formulita, sustituirla acá, teniendo el cuidado de que la masa, ahora hay que cambiarla por masa grande. Esta es una formulita que uno obtiene de la conservación de la energía cuando iguala la energía cinética a la energía potencial eléctrica. Puede despejar la velocidad y obtiene esta fórmula que le da la velocidad de los iones al salir del sistema de electrodos, al salir por la rejilla de aceleración. Entonces usted toma esta velocidad, la sustituye aquí, despeja la densidad, y puede obtener la densidad del haz de iones en términos de la masa de los iones, el potencial de aceleración, el nivel de ionización, el diámetro del haz y la corriente. Lo que tendríamos aquí entonces es iones por metro cúbico. Si el haz sigue la relación de Chai, la densidad en el ano toma este valor que vemos aquí. Recordarán ustedes si uno hace una gráfica de densidad versus versus distancia, pongámoslo en X, donde donde digamos esta es la distancia de separación, aquí tengo el cátodo y aquí tengo el ano, entonces lo que vemos desde el punto de vista de la teoría de Chai es que la densidad en el cátodo es grande pero luego va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta llegar al ano. Cuando llega al ano tiene un valor. Esta densidad que tiene en el ano es lo que llamamos N sub A, perdón, N sub B en este caso, o N sub A también y está por esto. Es la densidad antes de llegar al ano. Bueno, entonces aquí entra ya la parte interesante, digo yo interesante para un ingeniero que es el diseño de fuentes de iones. aquí vamos a hablar de toda una diversidad de fuentes y van a ver ustedes que se pueden hacer muchas variantes para llegar a distintos diseños. Primero que todo, cuando uno diseña una fuente de iones es muy importante evitar el impacto de los iones con los electrodos porque cuando se extrae, aquí está representado el volumen de plasma, el plasma estaría por aquí. Y esto lo que tengo es el electrodo de extracción, sería este de aquí. Entonces logro arrancar, logro extraer los iones para que se vayan por acá. Pero si no lo diseño bien, se va a dar el caso de que algunos iones choquen con uno de los electrodos y entonces empiezan a erosionarlo. Eso lo que lleva es una pérdida de energía. Entonces, mi haz, desde el punto de vista del pervins, el rendimiento, decrece drásticamente, ¿verdad? Porque parte de la potencia del haz se está perdiendo por colisiones. Entonces, cuando uno diseña, tiene que diseñar de tal manera que evite este tipo de colisiones con los electrodos para que no se erosione alguno de los electrodos. Entonces, una situación ideal sería algo como esto, donde logramos extraer del volumen de plasma que está aquí, logramos extraer los iones y observen que no tenemos ninguna trayectoria de impacto y el haz está bastante colimado, es un haz unidireccional. Este sería un diseño óptimo, que es lo que debemos buscar. Situaciones que podemos tener, ¿verdad? Observen, aquí yo tengo un diseño, muy bien, aquí este electrodo le aplico un voltaje V sub cero y este lo tengo a tierra. Pero vean que interesante, manteniendo este mismo diseño, esta misma geometría, lo que voy a hacer ahora es bajar este voltaje. Mantengo la misma geometría, pero bajo este voltaje. Y ya solo con hacer eso, observen que el voltaje pasó a 0.5 V sub cero que era la anterior, ya con solo hacer eso, vean la trayectoria de los iones, cómo se desvía. Entonces, eso lo que nos lleva es a que es muy relevante también tener presente que el voltaje que yo esté aplicando es sumamente relevante en el diseño de las de iones como un todo. Yo tengo que optimizar la geometría también en función del voltaje que yo le voy a aplicar a esa fuente de iones para justamente evitar estas trayectorias que impactan y que erosionan. Muy bien, bueno, esto ya lo hemos mencionado. Existen toda una variedad de configuraciones para generar haces de iones. Aquí les voy a ir mostrando varias. Esta que vemos aquí tiene tres electrodos y ya la habíamos visto también en el tema de fuentes y haces de electrones. Esto es lo que se llama una configuración a cel de cel, o sea, acelerar, desacelerar. Porque si yo extraigo un ión de aquí exagerando y ese ión se viene para acá, claro, se va a sentir atraído por este potencial negativo que tiene este electrodo. Este electrodo de aquí está a potencial positivo, por lo cual va a generar una repulsión sobre este ión positivo que viene aquí y él se va a acelerar porque se va a sentir atraído por este electrodo negativo que está a un potencial negativo. Entonces eso le da energía cinética, él finalmente pasa y luego se topa con un electrodo que está a tierra a potencial cero. Pero suponga que el ión viene por aquí y él en esta etapa de aquí a aquí acelera pero cuando ya pasó por acá más bien siente atracción hacia el electrodo negativo. Entonces eso lo va a desacelerar ligeramente. Por eso decimos que es una configuración de aceleración desaceleración porque muy bien el electrodo negativo inicialmente lo acelera pero una vez que pasa el electrodo negativo más bien él siente una fuerza atractiva y eso lo desacelera. el tema de que el último electrodo esté a tierra eso es como para para neutralizar la estructura que me genera el haz porque si estuviera negativo de alguna manera esos guiones podrían más bien desviarse y sentirse atraídos a golpear la carcasa entonces al estar la carcasa externa a tierra pues ellos simplemente siguen su camino y se van por aquí. Otro tema importante esto lo recordarán ustedes del curso de Plasma 1 y es un fenómeno que se puede dar también podría darse el caso de que ese ion positivo que viene por aquí vaya por acá se encuentre un neutro choque este le pase un electrón a este este pierda un electrón y se convierta en ion pero este que venía muy energético pasa a ser neutro pero un neutro muy energético y claro un neutro un neutro ya no se siente atraído por los potenciales él simplemente va a seguir su camino que podría ser recto por acá o podría irse por acá y eso podría también generar impacto contra algún electrodo y erosionarlo y erosionarlo entonces eso es un tema importante a la hora de diseñar un haz de iones también lograr que las trayectorias estén lo mejor orientadas posibles para que en caso de que se genere un neutro o un intercambio de carga que es como se llama este proceso ese neutro pues ojalá siga una ruta como la que traía el guión del cual se formó y entonces a pesar de que ya es un neutro pues nada más siga su camino sin necesidad de chocar contra algún electrodo siempre con la intención de evitar la erosión bueno resulta que como necesitamos rejillas de extracción y rejillas de aceleración y esas rejillas son agujereadas no siempre a esas rejillas se les puede poner un sistema de enfriamiento porque las rejillas de extracción y de aceleración también se van a ver volbandeadas sea como sea generalmente se usa aluminio para estas rejillas de extracción entonces la forma que tienen estas rejillas de extracción y de aceleración para enfriarse es por radiación y se sabe que la emisividad o la emisión de radiación de un cuerpo caliente es proporcional a la temperatura que tenga la 4 entonces esas rejillas de extracción o de aceleración terminan liberando su energía principalmente por radiación ellas se calientan y liberan su energía por radiación para que se hagan una idea para el aluminio este valor de aquí este valor de aquí que es la potencia radiada en watts por metro cuadrado cuando tengo cuando tengo el aluminio caliente es 0.82 watts por centímetro para aproximadamente entonces la idea siempre es optimizar lo más que se pueda las trayectorias de los guiones para que choquen lo menos que se pueda con los electrocitos y entonces eso nos lleva a cuáles son los parámetros para diseño de un as como ustedes supondrán la distancia entre electrodos la separación que se tenga entre los electrodos aquí tenemos una configuración a cel de cel porque observen que tengo un electrodo potencial negativo y tengo un electrodo potencial positivo y luego tengo el electrodo potencial de tierra entonces un parámetro geométrico a la hora de diseñar es la distancia entre electrodos otro parámetro de diseño es el espesor de los electrodos y otro parámetro de diseño es el radio de los agujeros de los electrodos aquí representado por R1 R2 R3 mucho de esto también que sepan ustedes que se ha ido generando por la experiencia no siempre se puede o antes se podía hacer simulaciones computacionales para optimizar el diseño hoy en día eso sería lo primero en lo que pensaríamos ir a usar un software como Console Multiphysics meter un diseño preliminar y empezar a ver los resultados de las trayectorias de las partículas que sepan ustedes que Console tiene un paquete para trayectoria de partículas cargadas entonces con eso ustedes podrían simular perfectamente las trayectorias de las partículas cargadas en una configuración que ustedes quieren diseñar pero también muchas cosas se han ido generando por experiencia y un detalle es esta ranura que le hicieron aquí si logran ver esa ranura no la tienen estos otros electrodos bueno la experiencia a los autores de este diseño les indicó que si hacen esta ranura que las están más más focalizado se obtiene un mejor rendimiento en el diseño entonces vean que interesante también estos son detalles que se aportan al diseño y siempre buscando que la trayectoria sea lo más correcta posible y que no impacte por los electrodos como tal entonces repito la separación entre electrodos el ancho de electrodos el radio los agujeros de los electrodos todo eso es importante aquí podemos ver un diseño básicamente como el anterior o un acel de cel aquí tenemos un potencial positivo aquí tenemos un potencial negativo entonces aquí tengo el volumen del plasma extraigo los iones el ión se viene por acá se viene por acá pero vean la trayectoria de los iones para nada son trayectorias que vayan a chocar los electrodos pero para eso yo necesito hacer un diseño y esto lo haríamos hoy en día con con la simulación computacional que nos permita determinar esas distancias óptimas aquí podemos ver valores del potencial eléctrico en distintos puntos pero vean como las curvas de potencial las curvas equipotenciales vean la forma que deben de tener entonces eso usted lo logra gracias a la forma del electrodo y a la distancia la que está del electrodo y logra estas líneas equipotenciales si usted garantiza que las líneas equipotenciales sigan la forma que aparece aquí con estos valores logra entonces que las sea tal cual como lo vemos aquí insisto eso es algo que uno hoy en día lograría optimizar el diseño desde el punto de vista computacional vamos a hablar ahora de fuentes de iones de kaffman aquí son ya como los distintos tipos de fuentes de iones que existen fue desarrollado por harold l kaffman en 1961 1963 para la para la NASA para el centro de investigación de aplicaciones espaciales y este son fuentes de iones o oases de iones que tienen que tienen eficiencia eléctrica de 0.9 0.5 aproximadamente y tiene largas vidas de operación si hablamos que pueden ser hasta 10.000 horas de operación usted podría usar una fuente de kaffman hasta por 10.000 horas en el caso de basimir eso es una cosa que se busca que usted pueda operar el basimir por una cantidad de horas extremo las fuentes de kaffman suelen tener esta esta serie de componentes primero la inyección de gas o de propelente por acá pueden tener un un cátodo hueco que es una fuente de de iones inicial para generar una preionización y entonces ese cátodo hueco lo que me va a generar como vimos en el capítulo anterior son electrones esos electrones salen aquí a esta cámara y ionizan el gas que tenemos ahí que en este caso es mercurio resulta que tiene también electroimanes o imanes permanentes y entonces me genera una componente de campo magnético que son las que vemos aquí aquí vemos las líneas de campo magnético pero este campo magnético no es muy fuerte es suficientemente en magnitud para confinar los electrones no así los diones que son más másicos y me interesa me interesa que el campo magnético no sea tan fuerte como para que los diones se queden atrapados ahí me interesa que los electrones sí pero los diones no y entonces luego utilizo rejillas de extracción para sacar de este plasma los diones saco los diones y por tanto ellos salen en una dirección determinada después de atravesar las rejillas de extracción que están separadas a una distancia d y que están a un potencial negativo como debe ser para que los diones se sientan atraídos entonces el as termina siendo un as de iones de mercurio con una distancia d un ancho o diámetro d y eso es básicamente lo que lo que se llama la fuente de iones de carno suele tener estos componentes observen que aquí tengo un anodo aquí tengo otro anodo entonces tengo anodo por acá anodo por acá eso para generar el campo eléctrico por aquí presente que va a contribuir a la ionización y en el caso que sea una aplicación espacial por lo que mencionaba anteriormente tengo un neutralizador de cátodo hueco si recuerdan del capítulo anterior las fuentes de cátodo hueco lo que me generan son electrones entonces de aquí estamos generando electrones con la intención de neutralizar la de que mi cohete no se cargue negativamente y entonces los iones se sientan atraídos a regresar a donde está el cohete que está muy cargado negativamente eso es el caso de aplicaciones espaciales si usted tiene ese montaje en un laboratorio la tierra usted conecta todo su sistema tierra para que esa carga negativa se vaya a tierra entonces existen diferentes variantes voy a irlas mencionando aquí van a ver ustedes múltiples variantes por ejemplo aquí observen la inyección de gas viene por acá viene por abajo y lo que tengo aquí es un filamento que se calienta entonces como vimos en el anterior capítulo un filamento caliente emite electrones luego por aquí tengo un ánodo aquí también el filamento puede ser de tantano tantaneo bueno ya no me acuerdo cuál era este en fin y entonces con esos electrones que emito que emito logro ionizar y generar un plasma aquí luego tengo las rejillas de aceleración por aquí las rejillas de extracción inicialmente y luego tengo las rejillas de aceleración y entonces con eso logro generar el as esto es una configuración una configuración de fuente de ion de katman es esta que vemos aquí existe otra que es la que vemos acá es muy parecido no se tiene solo el filamento caliente sino que el filamento se guarda en una camarita en un recipiente cerrado y lo que se tiene aquí es un material un material que cuando se calienta emite electrones ya no estoy tomando los electrones directamente del filamento caliente sino que estoy calentando un material para que emita electrones y de nuevo es un proceso como el que vimos antes generamos un plasma con la rejilla de extracción y de aceleración sacamos el as más variantes tenemos esta aquí inyecto el gas tengo un recipiente donde con unas bobinas caliento y genero un volumen de plasma antes de entrar a la cámara más grande estoy generando un volumen de plasma que se vuelve entonces aquí pongo un electrodo positivo para sacar esos electrones de ese cátodo hueco que es esto que está aquí y entonces esos electrones cuando salen ya logran ionizar más volumen y de nuevo las rejillas de extracción y de aceleración luego existen y esto se ha ido generando con la experiencia existen todo un conjunto de variantes podemos tener un cátodo termoionico que es que sea un material que se caliente entonces se emita electrones que luego van a ayudar a la ionización acá en el volumen y existen variantes donde el gas se inyecta más bien desde el frente el gas saldría para allá pero vean que el gas se está inyectando para acá entonces estos son variantes que se han ido explorando el gas se inyecta por acá pero viene por este camino y luego sale para allá de igual manera entra por acá y sale por acá aquí emito electrones tener un volumen de plasma y luego extraigo los iones algunas variantes tengo tengo de nuevo el cátodo termo iónico es un sistema que se calienta para que emita electrones o podría emitir hasta iones también si es el caso y tendríamos aquí el flujo de gas que a diferencia del anterior si viene en la dirección en la que sale el al de iones y por aquí muy disimuladamente tenemos las rejillas de extracción y de aceleración entonces el gas viene como por detrás por detrás pero es similar al principio genero el volumen de plasma y luego extraigo los iones de más variantes inyectar el gas por aquí inyectar el gas por aquí tengo una fuente de cátodo de cátodo hueco y genero electrones esos electrones salen puedo tener una pantalla aquí para que esos electrones se dispersen más y entonces me genere todo un volumen que es donde yo voy a generar el plasma gracias a esos electrones que ionizan unos átomos y luego tengo las rejillas de extracción y de aceleración y entonces logro generar el gas que es lo que lo que buscamos en esta dirección bueno muy bien para no hacer esto más extenso voy a detenerme aquí seguiríamos en la siguiente clase seguiríamos este tema la siguiente clase que sepan vamos a terminar porque ya nos falta muy poco terminaríamos el capítulo 6 capítulo 6 el próximo jueves de hoy en una semana tenemos la primera evaluación del capítulo 5 y el martes como les digo terminaríamos el capítulo 6 que es el que estamos viendo aquí aquí ¡Gracias!